Hola, ¿qué tal, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, Sebastián. Mucho gusto. Bueno, primero que nada, te agradezco el tiempo y el interés por participar en una de nuestras sesiones de entrevistas de nuestro ciclo. Bueno, primero me voy a presentar ante el público. Soy Sebastián Díaz, estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales y voluntario del Comité Académico de Internacionalización de los Gobiernos y Actores Locales de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Y bueno, agradezco al público su interés y su presencia. Y bueno, ahora me encuentro el día de hoy con un invitado muy especial. Nos acompaña el doctor Cristiano Bando y me voy a permitir dar una semblanza sobre él. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad Central de Chile, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional de Andalucía y doctor en Estudios Internacionales por la Universidad del País Vasco. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá y bueno, trabaja sobre las líneas de investigación de teorías de las relaciones internacionales, las relaciones Chile-Bolivia y la inserción internacional de las regiones. Bueno, un poco, Cristian, he investigado sobre tu trabajo y he notado que la mayor parte de él gira en torno a la región de Tarapacá y la comunidad de Aymara. ¿De qué manera consideras que haber estudiado en Tarapacá influyó en tu interés por los asuntos transfronterizos? Bueno, Sebastián, primero te cuento un poco que, bueno, yo estudié en Santiago, ¿no?, en la capital de Chile y hace 20 años en una perspectiva, digámoslo así, estadocéntrica. Entonces yo me encuentro por casualidad con un Instituto de Estudios Internacionales ubicado en la región de Tarapacá, en la ciudad de Iquique, donde estaba Jorge Tapia Valdés, destacado constitucionalista chileno, exministro de Justicia del gobierno de Salvador Allende, embajador en los Países Bajos. Y en el año 2003, cuando yo vuelvo a mi ciudad, él era director de este instituto y además fue la autoridad máxima de la región, que la figura se llama el intendente, como el gobernador de la región. Y él venía de Europa con la discusión sobre paradiplomacia y lo que se denomina la neosubsidiariedad, con derecho constitucional, con las euroregiones. Es decir, devolver el Estado al ciudadano, que el protagonista de la acción exterior fuesen los gobiernos regionales, los municipios. Entonces yo me encontré con una perspectiva muy particular, yo viniendo de una formación muy tradicional, digamos, como te decía, estadocéntrica. Entonces él nos comienza a hablar de la paradiplomacia transfronteriza en los estados unitarios, como es el caso de Chile, con una fuerte cultura centralista. Es decir, todo antecedente, digamos, que no son muy proclives a la acción exterior de las regiones. Pero contradictoriamente con un fuerte activismo internacional producto de la ubicación geográfica de esta región. Estamos hablando de la triple frontera del cono sur de América entre el centro oeste de Bolivia, el sur del Perú y el norte de Chile. Un entramado de regiones con un dinamismo internacional muy grande, producto de, por ejemplo, la existencia de zonas francas, la existencia de comunidades extranjeras desde el siglo XIX, producto de lo que se denomina el ciclo del salitre, es decir, lo que se denomina el oro blanco, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Por lo tanto, había una comunidad muy grande extranjera, comunidad española, yugoslava, china, actualmente paquistaní. Entonces, una cultura cosmopolita, pero con un estado unitario centralista, y además que una región que padecía y padece las consecuencias culturales de un conflicto centenario, que se denomina la Guerra del Pacífico. O sea, que un conflicto bélico en 1879, producto del interés por controlar estos territorios que tenían este mineral, el oro blanco, fundamental para la explotación de, por ejemplo, de la pólvora, explosivo, un fertilizante natural muy importante, que se exportaba a los cinco continentes. Entonces, en ese contexto, Tarapacá siempre históricamente se ha perfilado como una comunidad regional transfronteriza con un fuerte activismo. Y se le agrega, a partir de 1990, la demanda de los pueblos originarios. Entonces, tiene muchos componentes, creo yo, que lo hacen interesante como una suerte de laboratorio para estudiar las dinámicas paradiplomáticas, sobre todo, como te decía, en estados unitarios, con una fuerte cultura centralista, regiones periféricas, pero con un activismo internacional conocido, reconocido, histórico, y además con pueblos originarios, como tú mencionabas al inicio, del pueblo aymara, que la comunidad aymara, el pueblo original aymara, se encuentra repartido en el centro oeste de Bolivia, con más de dos mil, seis millones de habitantes que profesan, se autodefinen como aymara, siete millones. En el caso del Perú, una cifra similar, en el caso del norte de Chile, es menor, la cifra alcanza a los 600 mil personas. En el centro oeste de Argentina, también hay una población aymara muy fuerte. Entonces, aquí, los municipios aymara, con el apogeo de, estamos hablando de inicio de los 90, la redemocratización del continente, que había pasado por dictaduras militares, una agenda muy fuerte descentralizadora, y un activismo internacional muy incipiente, como yo te decía, en esta universidad, se empieza a hablar de paradiplomacia, como él era una autoridad regional, empieza como a profesar esta idea, y toma fuerza. Y ahí los municipios aymara, empiezan a plantear estrategias de inserción internacional, y crean un proyecto, un proyecto que se denomina Alianza Estratégica Aymara Sin Fronteras, que reúna 56 municipios de estos tres países, pero lo interesante es que se articulan de manera multiescalar, entonces era como un ejercicio, como un modelo de gobernanza, de paradiplomacia, muy interesante porque tenía todos los ingredientes que uno estudiaba en la literatura, el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Centro de Estudios de Política Internacional de Italia, donde estaba el profesor Darío Conato, José Libro di Saussi, Fabiana Coletti, es decir, intelectuales europeos que venían a América Latina a plantear modelos de cooperación descentralizada, cooperación transfronteriza, digamos modelos de desarrollo y buenas prácticas, entonces combinamos el elemento internacional, el elemento académico, el apoyo de los respectivos gobiernos y cancillería, hay un compromiso importante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la Cancillería peruana y boliviana, originalmente se llamaba Alianza Trinacional Aymara Sin Fronteras, y eso causó un poco de ruido en los gobiernos, por favor quiten el rótulo trinacional, que nos hace pensar en estrategias un poco protodiplomáticas, sin querer ser su propósito, entonces ahí se empieza a articular esta agenda, de 56 municipios, que buscan activar su alicaído desarrollo regional, porque estamos hablando de comunidades altoandinas, es decir, sociedades que están ubicadas a más de 3.500 metros de altura, con una demografía baja, son territorios muy vastos, con escasa población, con un índice de desarrollo humano por debajo de sus capitales regionales, que están ubicadas en las zonas costeras, entonces era como una estrategia para salir de esta condición desfavorable, y es un proyecto que dura 10 años, con el apoyo del BID, como te decía, con el apoyo de organismos internacionales, que tienen financiamiento internacional para emprender estrategias de, por ejemplo, exportación de lana de alpaca, que es muy apetecida en Europa, exportación de carnes de auquénidos, se llaman llamas, lana de vicuña, exportación de la quinoa, que es un grano, un cereal muy apetecido en los últimos años por sus propiedades, denominados superalimentos, qué sé yo, entonces empiezan a posicionar a estos territorios en la escena internacional, entonces ese es como, digamos, el contexto en el que yo empiezo a estudiar lo que se puede denominar como paradiplomacia transfronteriza, con el elemento particular que te decía, estados unitarios, culturas políticas muy centralistas de los tres países, con procesos de descentralización muy incipientes, no hay que olvidar que en el caso de Chile, la autoridad regional, la máxima autoridad regional, hasta hace cuatro años atrás, antes de la pandemia, era designada por el presidente de la república, o sea, se llama la figura del intendente, que es un resabio de la reforma corbónica, porque el intendente es el representante del rey, en un territorio, en este caso en una región, entonces, bajo todos esos elementos de análisis, yo comienzo a estudiar estos fenómenos. Ok, entonces, bueno, muy interesante todo el contexto histórico, sobre todo, tú podrías decir que tus investigaciones sobre movimientos indígenas se vieron impulsadas por algún evento transfronterizo, por ejemplo, este que me mencionas de los pueblos Aymara en los años 90, ¿cierto? Ajá. Ok. Sí. Bueno, entonces, pasando un poco más hacia la teoría, hacia la siguiente parte, bueno, ya que nos contextualizaste históricamente sobre esta situación, ¿puedes explicarnos en qué consisten los conceptos de paradiplomacia indígena y paradiplomacia transfronteriza? ¿Para entenderlo un poco más a fondo? Sí. Sí, bueno, hay que pensar que una de las formas de vinculación entre territorios periféricos, entre regiones periféricas de América Latina, la emprenden sus propias autoridades locales, ¿no? Los municipios y los gobiernos regionales. Ahora, la discusión de la paradiplomacia transfronteriza proviene de la Unión Europea. es lo que se denomina una perspectiva de emulación, es decir, los académicos internacionalistas latinoamericanos, además de, por ejemplo, ONGs vinculadas a la cooperación al desarrollo, comienzan a emular, a imitar el modelo de cooperación transfronteriza europeo a través de las euroregiones. Pero los mismos profesores, por ejemplo, del CHESPI, dicen estos modelos hay que adaptarlos a contextos territoriales muy particulares y contextos sociopolíticos distintos al caso europeo. Por ejemplo, ¿qué tienen las fronteras latinoamericanas que no tienen las fronteras europeas? Estamos hablando de, donde, primero, no hay un modelo institucional fuerte, donde existan normas, procedimientos, presupuestos, vinculados a la acción transfronteriza. Es decir, los municipios de las regiones periféricas de América Latina no tienen ese, digamos, marco institucional tan robusto como el caso europeo. En segundo lugar, cuando hablamos de redes, cuando hablamos de gobernanza transfronteriza, siguiendo el modelo de la gobernanza, como forma de gestionar políticas públicas, estamos hablando de redes, digamos, con cierta autonomía, una vinculación público-privada, con el sector público, con el Estado, con actores privados, pero donde fundamentalmente hay redes políticas autónomas. en el caso de las regiones periféricas de América Latina, esa, digamos, esa autonomía es bastante relativa, porque tenemos que pensar que en las fronteras del cono sur de América, como te decía al principio, todavía quien timonea la agencia es el Estado, por resabios geopolíticos, por estos conflictos centenarios, como las consecuencias de la guerra al Pacífico, no hay que olvidar que Bolivia y Perú demandaron a Chile ante el Comité de la Haya en el año 2019 y el año 2016 por temas fronterizos y litigios pendientes. Esto era por los derechos espectaticios, porque Chile debía responder a la demanda marítima, producto que una de las consecuencias de la guerra al Pacífico fue que se establece que una de las consecuencias fue que Bolivia termina siendo un país sin salida al Océano Pacífico. Entonces ha sido una demanda histórica de Bolivia, la reivindicación marítima. Entonces bajo ese contexto, las fronteras todavía son pensadas, gestionadas por las autoridades políticas con visiones geopolíticas. Cuando hablamos de visiones geopolíticas, estamos hablando de visiones un poco escépticas respecto a la frontera conflictiva. O sea, las fronteras serían espacios contenciosos, espacios de seguridad. Entonces la agenda de seguridad se impone en la frontera, pero juega, conjugada con la agenda de desarrollo transfronterizo, que sería la agenda de la gobernanza. Por lo tanto, cuando Darío Conato, José Luis Rizausi dicen, emular el modelo europeo, pero ojo, en contextos particulares, me estoy refiriendo a eso. Bueno, para resumir, ¿no? ¿Cuáles serían los contextos particulares? No hay una institucionalidad robusta, todavía dirige el proceso el Estado, o sea, el Estado central sigue presente ahí, aunque da concesiones a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales. También es muy fuerte el liderazgo de los alcaldes. A veces el liderazgo de los alcaldes en desmedro de las propias comunidades. No siempre es así, pero en ocasiones sí lo es. Pero otro elemento interesante es que estas comunidades transfronterizas siempre han tenido un capital social muy fuerte. O sea, uno dice, pueden carecer de institucionalidad pública, como sí la poseen las euroregiones europeas, que tienen presupuesto europeo, presupuesto comunitario, porque no nos olvidemos que la idea de las euroregiones es la cohesión territorial. Es decir, las regiones periféricas de Europa debían acelerar el desarrollo para equipararse con los países más desarrollados o con las zonas más desarrolladas de cada país, con un criterio equitativo, ¿no? Es decir, bajo un principio de equidad territorial. Entonces, ese principio de equidad territorial, trasladarlo a América Latina con sus propias condiciones, es el desafío. Entonces, como te digo, lo que sí hay es un capital social muy fuerte. Es decir, hay vínculos de parentesco, de confianza, hay identidades comunes, porque las regiones periféricas de estos países han padecido los mismos procesos. El abandono del Estado, que es un, digamos, un discurso permanente en la conciencia de las regiones, ¿no? que está internalizado en los líderes locales. Sufrimos el abandono de los estados nacionales respectivos, pero tenemos un activismo, tenemos una identidad étnica común, somos pueblos originarios. Entonces, esas motivaciones llevan a un activismo transfronterizo. Entonces, por ahí va un poco la discusión. Es decir, ¿cómo podemos articular la gobernanza en América Latina reconociendo nuestro propio contexto muy particular? Sobre todo el contexto que trabajo yo, que es las regiones periféricas de Estado unitario, como el caso del sur del Perú, el centro de Bolivia y el norte de Chile, ¿no? Entonces, cuando hablamos de para diplomacia transfronteriza, me estoy refiriendo a eso, ¿no? A gobernanza transfronteriza, activismo internacional bajo un contexto particular. Es decir, acá la para diplomacia es un instrumento de desarrollo. Es un instrumento de desarrollo de territorios alicaídos, de territorios con índice de desarrollo humano relativo, menores, que los territorios más avanzados de los respectivos países, de las capitales regionales, que en el caso de Chile son regiones costeras. Entonces, estas regiones, por ejemplo, no están en los trazados de los corredores bioceánicos, que es una discusión actual muy potente en América del Sur en materia de gobernanza transfronteriza y paradiplomacia, el poder consolidar la integración física, pensando en el eje hacia-pacífico. Es decir, cómo podemos consolidar las exportaciones del centro, del corazón de América del Sur hacia el Asia-Pacífico por puertos chilenos. Es por la ubicación geográfica o por puertos del sur del Perú. Entonces, hay dinámicas de colaboración, de integración transfronteriza. También hay dinámicas competitivas, como las dinámicas por la competitividad portuaria. O sea, por ejemplo, se acaba de, está en proceso, ¿no?, la construcción del megapuerto de Chancay, ubicado a 70 kilómetros de la capital peruana, Lima, con capitales chinos. Es un megapuerto, un puerto nodriza, que concentraría la exportación de toda América del Sur. Creo que puertos nodriza, en el Pacífico hay tres. Uno en México, uno en Estados Unidos, este sería el tercero, con capitales chinos. Entonces, se dan esas dinámicas, ¿no?, de cooperación, de integración, y además de dinámicas competitivas, donde la paradiplomasia indígena, lo que busca es, a partir de, una alianza, ¿no?, una alianza que es una expresión de movilización identitaria, donde la identidad étnica es el sello, propia de regiones, como decía, ¿no?, cuyas culturas originarias han sido infravaloradas o subvaloradas por los gobiernos centrales de los estados de estos tres países históricamente, pero que encuentren una oportunidad en la globalización, una oportunidad en los procesos de descentralización, una oportunidad en la cooperación al desarrollo, y, bueno, esta iniciativa duró cerca de diez años y, ¿por qué terminó? Hay muchas lecturas, ¿no?, pero predominan, por ejemplo, la vasta extensión geográfica, no nos olvidemos que los territorios son muy grandes, la escasa población, el manejo técnico, a veces, el compromiso de los estados decae, cuando hay un cambio de gobierno, cambia los ejes, o sea, ese es un elemento muy importante en la paradiplomancia sudamericana, ¿no?, y en estos países unitarios, el compromiso relativo de los estados centrales en esta agenda, varía mucho, por ejemplo, si un gobierno de centro derecha o de centro izquierda, entonces, este proyecto duró diez años, ¿no?, duró diez años y ahora tiene algunas reminiscencias, un proyecto también emblemático de integración física, apertura de corredores turísticos, por ejemplo, para vincular destinos turísticos mundiales, como el Salar de Uyuni, que es un destino mundialmente reconocido, con el Salar del Huasco, en la comuna de Pica, en la región de Tarapacá, que es un destino turístico menos conocido, entonces, ahí la paradiplomacia indígena opera reivindicando esta identidad ancestral, pero no hay que perder de vista que no dejan de ser municipios, o sea, son alcaldes aymaras, lo que buscan ellos sigue siendo paradiplomacia y no paradiplomacia indígena, que es distinta, es paradiplomacia porque ellos son alcaldes de regiones periféricas, de comunas, como en Chile se denominan comunas aisladas, o sea, la nomenclatura de la política pública hacia la frontera las denomina zonas rezagadas, zonas aisladas, por su ubicación geográfica, ¿no? Entonces, para salir de esa condición de rezago, de aislamiento, buscan la transfrontericidad, es decir, porque a ambos lados del límite internacional las características son similares, entonces ellos se articulan pensando que la frontera es artificial, por ejemplo, ellos apelan al convenio 169 de la OIT de los pueblos originarios y pueblos tribales que este convenio internacional firmado por todos los países de Sudamérica, de Centroamérica consagra lo que se denomina la movilidad ancestral, es decir, los estados de un pueblo originario que esté a ambos lados de un límite internacional deben velar por esa movilidad económica, cultural, sociológica, entonces apelando a estos acuerdos internacionales le exigen a sus respectivos estados le exigen que les permitan emprender estos proyectos de desarrollo transfronterizo, entonces más o menos así se va articulando esto que yo denomino para diplomacia transfronteriza indígena. Ok, bueno, muchas gracias, este está, bueno, un gran contexto para la siguiente pregunta, porque yo recuerdo haber leído justo esto último que mencionas del artículo 169 de la OIT de los pueblos originarios, en tu obra La relación bilateral chileno-boliviana a partir de las demandas tarapaqueñas. Aquí, en esta obra mencionas el concepto de espacio peruano de Carlos Empat, para referirte a esta parte de la región en la que se intersectan estos tres países, ¿cómo puedes definirla tú? Sí, bueno, esa categoría apela a un enfoque, a una mirada de la paradiplomacia que yo, digamos, adhiero y que la mirada que tiene, por ejemplo, Noé Cornago Prieto, que es un internacionalista mundialmente reconocido y que él estudia, por ejemplo, una mirada particular de la paradiplomacia que es, digamos, la historiografía paradiplomática. Él nos plantea tenemos que pensar la paradiplomacia no sólo como resultado de la globalización y de la interdependencia entre la sociedad desde fines del siglo XX, sino que la paradiplomacia como un relato historiográfico de los países de Sudamérica o de otras latitudes que siempre ha existido pero que la historia diplomática oficial ha subestimado o ha obviado. Entonces, Cornago y otros profesores como Costas Constantinú, Derderian, James Derderian o Iber Newman nos dice la actividad diplomática siempre ha sido una actividad plural con actores más invisibilizados y actores menos invisibilizados. en este caso los actores regionales fronterizos siempre han tenido esta mirada al desarrollo esta mirada transfronteriza históricamente producto de su condición geográfica producto de su desarrollo entonces los pueblos originarios de estos territorios han tenido esa mirada las comunidades fronterizas las han tenido entonces esta mirada de espacio peruano lo que busca es reivindicar eso para decir de que este espacio transfronterizo trinacional siempre ha tenido una vinculación humana un vínculo por sobre la frontera que es preestatal es previo al proceso de independencia que está asociado al ciclo de la plata no nos olvidemos Potosí el virreinato del Perú entonces la historiografía nos dice que este siempre ha sido un espacio de movilidad y esa movilidad histórica es la que reivindican los pueblos originarios es decir a ver nosotros desde el incanato hay evidencia de movilidad digamos de actividad diplomática pero pero no es la diplomacia tradicional huesfaliana cierto que que nos impone las relaciones internacionales entre comillas eurocéntricas ¿no? cuando la 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 diplomacia es monopolizada por los embajadores por los censarios diplomáticos oficiales pero entonces estos autores nos dicen ha habido siempre una historia diplomática por ejemplo las diplomacias provinciales cuando estalla la independencia de américa latina muchas provincias de estos virreinatos en este interregno entre que estalla la independencia y comienzan a formarse los nuevos estados nacionales ellos tienen una vinculación internacional con lo que queda de la corona sin ser el estado de chile sin ser el estado de colombia el estado de venezuela son provincias dentro de estos de estas nacientes repúblicas que comienzan a tener un activismo diplomático o paradiplomático por ejemplo en el caso de la etnia mapuche con los españoles los famosos parlamentos que eran el diálogo diplomático entre la corona española y el pueblo mapuche que resistió la invasión española el pueblo originario más aguerrido acá del cono sur fue el pueblo mapuche ubicado en el sur de Argentina y en el sur de Chile y que tiene una reivindicación hasta hoy de una reivindicación territorial entonces a eso me refiero con un espacio transfronterizo histórico preestatal que se puede que tiene que se puede reconocer en los virreinatos que se puede reconocer en la colonia en la en las nacientes repúblicas e inclusive antes de la conquista española ¿no? con con la diplomacia digamos virreinal entonces es un poco quizá esta mirada que tiene Amitai Acharya ¿no? de pensar las relaciones internacionales desde miradas no eurocéntricas o sea decir hay vínculos hay un activismo internacional que puede provenir de otra fuente distinta al orden de Westphalia ¿no? o sea esa es un poco la discusión plantear de que la paradiplomacia o sea no tenía una continuidad histórica como si la tiene por ejemplo la propia historia diplomática pero si hay eventos eventos circunstanciales en esta línea del tiempo que uno tiene que escudriñar rescatar y estos eventos son los que nos muestran por ejemplo como el ciclo de la plata que te mencionaba en Potosí que nos muestran un activismo paradiplomático histórico Ok oye después de haber explicado al principio el cómo Tarapacá se convirtió en una región peculiar para realizar la diplomacia la paradiplomacia perdón desde incluso desde mediados del siglo pasado este ¿pudieras explicarnos Cristian cómo la paradiplomacia indígena y cómo se realiza la paradiplomacia indígena y transfronteriza específicamente en Tarapacá? Sí bueno lo que hacen estos municipios rurales andinos como te decía a través de este Aymara sin frontera a través del financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo del Banco Mundial emprenden proyectos de exportación exportación de del granos como decía como la quinoa manufactura de la alpaca para exportar lana de alpaca lo que se llama ferias camélidas es decir ¿qué es lo que hacen estos municipios Aymara? se reúnen en agendas transfronterizas in situ en los propios territorios a través de por ejemplo lo que se denomina las ferias andinas donde se reúnen las autoridades municipales las autoridades ancestrales y dialogan y dialogan con la intermediación de la autoridad regional ellos como alcaldes comité cívico la sociedad civil por ejemplo acá también existe la figura del comité de integración y frontera el comité de integración y frontera es una institución dependiente del ministerio de relaciones exteriores de Chile acá se llama DIFROL dirección de fronteras y límites en el Perú se denomina dirección de desarrollo fronterizo en el caso de Bolivia se llama agencias de macro regiones fronterizas son agencias estatales fronterizas que se reúnen todos los años en un territorio ya sea chileno o boliviano se van alternando y crean agendas agendas de diálogo a través de comisiones entonces estos pueblos originarios lo que logran hacer es participar en esta agenda a través de subcomisiones hay subcomisión de cultura subcomisión de camélidos subcomisión de municipios andinos etcétera etcétera entonces ellos lo que buscan es articular su agenda de desarrollo por ejemplo con el servicio agrícola ganadero con los servicios aduaneros para permitirles que puedan comerciar para permitirles que puedan exportar sus productos y ahora actualmente te decía hay un proyecto de la apertura de un paso peatonal turístico que permita vincular el turismo del Salar de Uyuni que es un destino mundial famoso es como Machu Picchu así el turista europeo va a Machu Picchu y después va al Salar de Uyuni y al Salar de a la provincia de Antofagasta ¿no? un poco más al sur de Tarapacá a San Pedro a Atacama son destinos mundiales que están conectados con el turismo mundial entonces ¿qué es lo que dicen estos municipios? conectemos nuestros propios destinos turísticos secundarios que no son destinos mundiales a través de la integración física a través de la apertura de un paso peatonal transfronterizo esto que parece tan mínimo tan baladí es complejo es complejo pensando que hoy en día con la crisis humanitaria por la crisis migratoria por la crisis del COVID las fronteras como que han resurgido ¿no? esto de la frontera como valla la frontera como como artefacto de control entonces hay una agenda fronteriza muy espectacular vinculada al contrabando al narcotráfico pero también hay otra hay otra frontera del desarrollo entonces cuesta ¿no? que esta agenda del desarrollo de estas zonas fronterizas se imponga ¿no? ante ante la opinión pública ¿no? producto de de como te decía ¿no? de de crisis mundial ¿no? yo creo que si hay algo que ha afectado a las fronteras del mundo ha sido la crisis migratoria y la crisis humanitaria vinculada a la crisis migratoria ¿no? o sea la migración venezolana y todo lo que está pasando acá en en Sudamérica como en otras partes del mundo ¿no? entonces más o menos si me preguntas ¿cuál es la agenda esa? ¿no? es decir involucrarse en estos espacios de mediación diplomática oficiales donde el Estado tiene que ceder terreno tiene que aceptar la incorporación de nuevos actores de la sociedad civil en espacios propios de la diplomacia oficial o sea como dice Chaun Riordan adiós con su libro adiós a la diplomacia cuando nos dice adiós a la diplomacia secreta oficial y bien y el surgimiento de una diplomacia pública más abierta al activismo ciudadano más abierta a las ONGs a los municipios a los pueblos originarios entonces lo que buscan estos pueblos originarios es estos espacios estas oportunidades de mediación diplomática en un sentido amplio ¿no? entendiendo como diplomacia como una forma de encuentro con el otro con en este caso con el que está al otro lado de la frontera con la comunidad vecina que tiene este capital digamos capital social transfronterizo históricamente y que tiene los mismos problemas por solucionar y donde ven la la contigüidad espacial como un una oportunidad para el desarrollo regional oye Cristian me queda esta pregunta entonces después de haber explicado cómo es que la realizan ¿cómo es que podemos llevar estas prácticas a otras regiones en América Latina o a lo mejor en estos tres países ¿no? que viven con contextos históricos políticos y económicos similares sí bueno aquí por ejemplo hay hay algunas experiencias similares por ejemplo hay una red transfronteriza para la defensa de los territorios ancestrales que incluye a comunidades de la región amazónica de la amazonía de Bolivia de Brasil de Ecuador y Perú pero lo interesante de esta red transfronteriza para la defensa de los territorios ancestrales de la amazonía de la gran amazonía es que está al amparo de la comunidad andina de naciones o sea la comunidad andina de naciones les presta soporte presupuesto para presentar su que es la misma agenda o sea pensemos en la amazonía son territorios muy recónditos muy olvidados ¿no? de muy difícil acceso entonces también apelando al convenio 169 tenemos esta agenda de esta red transfronteriza de pueblos ancestrales pero lo interesante es que tienen el apoyo de la comunidad andina de naciones que no es el caso quizás de la experiencia que yo te he contado porque Chile no es miembro pleno de la comunidad andina de naciones solo es miembro asociado por ejemplo la comunidad andina de naciones tiene una siempre emulando el modelo europeo tiene una institucionalidad que se denomina la CIF las zonas de integración fronteriza que también buscan esto buscan la equidad territorial es decir siempre las fronteras van a ser territorios periféricos territorios rezagados entonces busquemos la equidad entonces existen estas iniciativas que te menciono pero en este caso bajo el amparo de la comunidad andina naciones después está otra instancia que me comentaba un colega que es experto en diplomacia indígena de mi universidad que se llama Gonzalo Álvarez Fuentes me mencionaba la unión de pueblos originarios transfronterizos que incluye a pueblos transfronterizos del Paraná y Costa Rica lo importante es que estas dos iniciativas apuntan a visibilizar las problemáticas de estos grupos en la región y a formular propuestas siempre al amparo de sus derechos ancestrales que están amparados por Naciones Unidas ellos van a Naciones Unidas si es que sus derechos son vulnerados van a la Corte Interamericana de Justicia te fijas entonces tienen un activismo internacional muy fuerte pero a mí eso yo encuentro interesante cómo se vinculan con la escala supranacional con la comunidad andina de naciones algo similar creo que hay en Mercosur en el CELAN Centroamérica entonces vemos esta agencia a distintas escalas que se articulan y donde los pueblos originarios ya sea a través de paradiplomacia o a través ya derechamente de diplomacia indígena la diplomacia indígena lo que busca es la autodeterminación tienen una agenda mucho más ambiciosa mucho más política digamos así entre comillas de alta política eso Sebastián ok y de qué forma podemos involucrar a otros actores además de los pueblos indígenas yo creo que las universidades por lo menos aquí en el norte de Chile han tomado una perspectiva bien interesante de de estos temas de relevarlo por ejemplo nosotros en la Universidad de Tarapacá tenemos un doctorado en ciencias sociales con una línea de investigación en estudios transfronterizos que donde estamos viendo diplomacia indígena paradisplomacia y estas nuevas agendas digamos de investigación digamos lo podemos denominar como agendas emergentes de los estudios internacionales que cada vez están tomando más fuerza en los estudios internacionales sudamericanos ¿no? o sea entonces las universidades tienen un rol importante las ONGs bueno el centro de estudios de política internacional de Italia de Roma ya no que tenía un programa se llama programa fronteras abiertas que lo que buscaba era vincularse ¿no? a esta agenda de investigación sudamericana ya dejó de de trabajar en Sudamérica hace hace algunos años pero bueno yo creo que las universidades están tomando un rol bastante importante por ejemplo lo que hacen ustedes acá en AMEI en la Universidad de Guadalajara que tengan un posgrado en gobiernos locales y acciones internacionales es muy relevante ¿no? porque en el fondo estamos develando otras formas de vinculación internacional ok muchas gracias Cristian oye por último entrando a una sección más para la construcción de saberes quisiera saber si tienes alguna recomendación de espacios para que el estudiantado conozca más sobre el tema algún espacio de inserción autores yo por ejemplo hay una revista que se llama revista de estudios transfronterizos si somos americanos de la universidad de Arturo Prat que ya lleva prácticamente 20 años y que se ha especializado en recibir artículos de paradiplomacia y de paradiplomacia transfronteriza y tiene muchos aportes que yo te he mencionado los de Darío Conato José Luis Rizau hay trabajos de Rayfred y Lara también y y es una revista muy especializada en temas transfronterizos que es como la única yo creo yo en en Chile bueno en México ustedes tienen estudios fronterizos de y frontera norte en Argentina está transportes y territorio y y y y y los trabajos de de cómo es que se llama no de ya me voy a acordar de de Alejandro Benedetti por ejemplo que también trabaja en los temas de estudios transfronterizos de Argentina entonces yo me me los invito a revisar esta revista se llama revista si somos americanos de estudios transfronterizos que tiene muchos trabajos sobre cooperación descentralizada estudios transfronterizos para diplomacia diplomacia indígena ha hecho ha hecho un esfuerzo ¿no? por 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 eh recibir trabajos digamos de relaciones internacionales que no estén centradas en los estados ¿no? en los temas digamos de alta política sino que hacer suya esta que es una categoría bastante a mí no me gusta ¿no? porque en el fondo cuando yo lo bajo es la baja política es como un concepto eh no muy interesante ¿no? la alta política es el concepto que se destaca y el que se desvaloriza es la baja política ¿no? pero bueno entonces en el fondo eso ¿no? es desbalancear un poco esa idea y y y y recibir trabajo vinculado al activismo internacional en sus múltiples facetas ya sea indígenas gobiernos locales universidades municipios ONGs sociedad civil movimientos sociales bueno y también los puedo invitar a ver un un libro que publicamos con con Gonzalo Álvarez con Melissa de Ciancio de Argentina y Giovanni Molano de la Universidad Nacional de México sobre pensar las relaciones internacionales desde América Latina ¿no? entonces el libro se llama el libro se llama La disciplina de las relaciones internacionales en América Latina contribuciones límites y particularidades y tiene por ejemplo estudiamos muchos algunos autores estudian entender los estudios internacionales del mundo andino desde el feminismo latinoamericano desde los movimientos sociales así que les hago esa invitación te puedo enviar el libro pero tengo un pdf ok si estaría muy bien muchas gracias y bueno Cristian ya nada más me queda agradecerte por el tiempo y por toda la información que nos va a ser muy útil a mí y al estudiantado sobre todo y pues despedirnos esperando que muchas gracias por la oportunidad y encantado de de conversar con ustedes y lo que quieran cualquier cosa me pueden enviar un correo electrónico así que gracias Daniel gracias Laura Sebastián muy amable muchísimas gracias radio Cristian adiós como siempre muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo y gracias por tu generos un abrazo gracias nos vemos adiós